¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Hola, Tofu! ¡Oh! ¡Hola, tía! ¿Tus amigos no se quedaron? ¡Oh, no! Estaban hablando de lo bien que se lo pasaron hoy molestando a Ken. ¿Ken? ¿No es el chico nuevo que se unió a la escuela? ¡Sí! Él... él es el más pequeño de todos. Todos son más altos que él. Así que es fácil meterse con él. ¡Mmm! Igual que la hormiga, ¿no crees? ¿La hormiga? ¡Sí! El elefante y la hormiga. Érase una vez un enorme elefante en la selva. Como era mucho más grande que los demás animales, siempre los molestaba. En la misma selva vivía una familia de hormigas. Eran una familia muy trabajadora y siempre reservada. ¡Sí! De día iban a recoger comida. Un día, cuando iban de camino, el gran elefante malo les echó agua encima. Oye, ¿qué rayos te pasa? ¿Por qué sigues molestando a los demás? ¡Oh, cállate, diminuta hormiga! Una palabra más de ti y te pasaré por encima y te mataré. La hormiguita no tuvo elección. Se cayó y siguió su camino. No deberías buscar pelea con el elefante. Es muy malhumorado y muy, muy fuerte. Podría aplastarte. Mmm. Hay que hacer algo al respecto. Al día siguiente, cuando las hormigas iban a trabajar... La pequeña hormiga decidió darle una lección al elefante. Se subió tranquilamente al elefante. Y se dirigió a la trompa del elefante. Y entró en ella. Una vez dentro, empezó a morder al elefante. ¡Oh! ¡Eso duele! El elefante lo intentó todo. Pero no consiguió que la hormiga dejara de morderle. Ni que saliera de su trompa. Un elefante tan grande se volvió inútil frente a la diminuta hormiga. Por favor, detente. ¡Oh! ¡Detente ahora! Bueno, espero que ahora sepas cómo se sienten los demás cuando les haces daño. Sí, entiendo. Por favor, para ahora. Muy bien, entonces. Y así la hormiga dejó de morder al elefante y salió de su trompa. Lo siento. He comprendido lo mal que he hecho sentir a los demás. Prometo no volver a hacerlo nunca más. ¡Oh! ¿O qué, Tofu? Ya entiendo lo que estábamos haciendo mal. ¿Entiendes? Sí. No deberíamos burlarnos de Ken. Solo porque es más pequeño que nosotros. Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso, Tofu. Sí. Y voy a pedirle disculpas mañana. Temprano en la mañana. Y conseguiré que otros hagan lo mismo también. Gracias, tía, por enseñarme esto. ¿Por qué tengo que limpiar el suelo? Tofu, ¿puedes ocuparte del suelo, por favor? Yo subiré por la escalera y me ocuparé de las estanterías de arriba. ¿Por qué tengo que limpiar el suelo? Porque los estantes son más altos y difíciles de limpiar. Solo lo dices porque no quieres limpiar el piso, tía. ¡Oh, cielos, Tofu! No es eso. No podrás alcanzar los estantes, créeme. ¡Claro que sí puedo! Está bien. Sube entonces. Pero déjame decirte que estás siendo como el cangrejo. ¿Soy como el cangrejo? ¿Qué es eso? Ven, te cuento una historia. El zorro y el cangrejo Érase una vez un cangrejo en el mar. Estoy tan aburrido de vivir en el mar. Creo que el prado que hay detrás de la playa es un lugar mejor para mí. Me mudaré allí. Y así, el cangrejo salió del agua. Y se dirigió más allá de la playa. Y hacia la pradera. ¡Oh, así es la vida! Me pregunto, ¿por qué no hice esto antes? Sin que el cangrejo lo supiera, un zorro le había estado observando desde el momento en el que entró en el prado. ¡Oh, así es la vida! Y un día, cuando encontró el momento adecuado, lo atacó. ¡He estado esperando este momento! ¡Te voy a comer ahora! El cangrejo intentó esconderse, pero no sabía cómo. Como ahora estaba en la tierra, no estaba para nada familiarizado con el terreno. Es culpa mía. Debería haberme quedado en el mar y en la playa donde pertenezco y sé cómo protegerme. Pues sí, pero ahora es demasiado tarde para ti. Al decirlo, el zorro se comió rápidamente al cangrejo y acabó con su vida. ¿Aún crees que puedes con las estanterías altas? Oh, creo que esperaré al año que viene para averiguarlo. Por ahora me limitaré a ocuparme de los suelos. ¡Hola, Tofu! ¿Vamos a jugar? Hola. En realidad, mis amigos me están esperando. ¡Hola, niños! ¡Hola, tía! ¿Alguien quiere oír una historia? ¡Sí! ¡Sí! Está bien. El pavo real y la grulla Había una vez un pavo real realmente hermoso y sabía que era hermoso. ¡Mira mi cola! ¿Alguien ha tenido una cola tan hermosa? ¡Mis plumas son tan hermosas! A todos los animales les disgustaba que el pavo real se comportara así. Pero no le importaba. Pero no le importaba. Un día se encontró con una grulla. ¡Hola, grulla! ¡Hola! ¡Hola, grulla! ¡Hola! ¿Has visto mis plumas y mi cola? ¿No son preciosas? ¿No son preciosas? ¡Sí, lo son! ¡Estoy de acuerdo! ¡Es la mejor! A diferencia de tu pálida cola, tan incolora y aburrida, yo, en cambio, parezco un rey. ¡Sí, puede ser! ¡Sí, puede ser! ¡Pero pueden tus hermosas plumas ayudarte a volar como yo puedo! ¿En lo alto del cielo? ¿Entre las nubes y las estrellas? ¿Lo suficientemente alto como para ver la belleza de la tierra? ¡Creo que no! ¡Quédate aquí, cerca del suelo, como un gallo cualquiera! El pavo real no tenía nada que decir a la grulla. Ya no se sentía tan orgullosa de sus plumas como antes. Y se dio cuenta de que la vida era algo más que estar guapa. Es una gran historia, tía. Y me doy cuenta de que debo ir a disculparme con alguien. Pensé que te sentirías así después de escuchar esta historia. Bueno, por favor discúlpenme un momento. ¡Esto! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!